Andoni, como ya te he dicho, fuera de micros, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Lo primero, por supuesto, como hacemos en las entrevistas con todos, preséntate, qué es lo que estás haciendo ahora, dónde estás, dónde te podemos ver, dónde te podemos seguir, preséntate un poco. Sí, nada, lo primero es un placer estar aquí, así que muchas gracias a ti por la invitación. Y nada, pues mi nombre es Andoni Ocho Torena, estudié periodismo hace un par de años y nada, sigo el día a día de la Real Sociedad, que es mi pasión, y lo compagino con mi otra pasión, que es la enseñanza, que también soy profe. Así que bueno, en lo que hoy interesa, que es el periodismo, pues eso, sigo el día a día y nada, me podéis ver en mi canal de Twitter, que es arrobandoniocho barra baja. Y por ahora solo estamos en Twitter, veremos en un futuro, pero por ahora me podéis encontrar allí. Bueno, seguro en este caso que en un futuro te vamos a encontrar. Yo te he revisado un poco, tienes un tuit fijado que aconsejo absolutamente a todo el mundo que lo lea, porque es absolutamente emocionante ese sentimiento que tienes por la Real Sociedad. La verdad que me apetecía mucho hablar de la Real Sociedad y yo creo que tenemos a la persona adecuada para hablarlo en el canal en el día de hoy. Así que lo primero que te quería comentar, ya yendo a la temporada 21-22 de la Real Sociedad, ¿qué nota le pones a esta temporada de la Real Sociedad? Yo, bueno, mi nota es un notable alto. Yo creo que en la Liga hemos vivido una anomalía, completamente una anomalía total, porque no hemos metido casi goles. Entonces, creo que tenemos un saldo positivo de un gol por arriba solo y hemos quedado sextos y hemos hecho 62 puntos con ello. Entonces, bueno, ya comentaron más adelante las razones, pero por ese lado yo creo que tiene un mérito enorme. Y nada, en Copa del Rey creo que caemos en cuartos con el Betis. Bueno, se compite y creo que en ese momento de la temporada nos elimina un equipo que es mejor. Y en Europa League ocurre más de lo mismo. Se compite con el Leipzig, llegamos vivos hasta el minuto 170 de la eliminatoria. Y al final caemos contra un equipo que también es superior. Entonces, yo digo, hay que ser conscientes de quiénes somos y si te elimina alguien que es mejor que tú y has competido, pues darle la mano, darle la enhorabuena y seguir adelante, intentar ser mejores y listo. Es un notable alto. Totalmente. Yo estoy de acuerdo con la nota, lo primero. Lo segundo, creo que lo has definido perfectamente. Yo para mí, el Betis llegaba en su prime en ese momento, pero estoy totalmente seguro que llegaba en su prime en esos cuartos de final, porque la Real Sociedad, recuerdo que hace un partido contra el Atlético de Madrid sublime en octavos de final. En casa hace un partido excelente. Lo que pasa es que te enfrentas a uno de los mejores equipos en ese momento que era el Betis. Y en Europa League me parece más de lo mismo. El Lays Peak, que había salido de Champions League de una forma penosa, cambian al entrenador y justo es cuando le toca ahí a la Real Sociedad. Yo creo que también un poco de mala suerte, porque si hubiera sido el Lays Peak de Champions League, quizás otra cosa hubiera cantado. Aunque los equipos españoles en Europa League no demostraron tanto. Centrándonos en la Liga, decías tú, diferencia de un gol. Creo que ha sido de tres exactamente, porque son 40 goles a favor y 37 goles en contra. Es uno de los equipos menos goleados, pero vamos a centrarnos en que es uno de los equipos menos goleadores. Porque son 40 goles, es el séptimo equipo de la Liga con menos gol en toda la temporada. Pero yo te voy a dar unos datos. Hoy Arzabal, que se ha perdido muchos partidos, 22 partidos, es el máximo goleador con 9 goles. Pero ¿qué ha pasado con Alexander Isaac y con Sorok? Seis goles para el sueco, cuatro para el noruego, que es lo que ha pasado. Sí, yo me centro sobre todo en Isaac, que es un fichaje en el que muestra un gran desarrollo los dos primeros años y un potencial extraordinario. Yo en su momento dije, están en Mbappé y Haaland y después viene el nuestro. Y es verdad que este año esa progresión se frena completamente. Es el futbolista que tras Iñaki Williams, pues mayor diferencia tiene entre los goles esperados y los goles marcados. Creo que tenía que haber metido siete goles más. Exacto. Eso es. Y bueno, yo confío y en Donosti se ha sigo confiando en que el verdadero Alexander Isaac es el de los dos primeros años. Sí, yo creo que se ha visto falto completamente de confianza, no ya solo en el fallo, sino a la hora de decidir, a la hora de perfilarte para el disparo, sin tomar buenas decisiones de cara al gol. Y bueno, ha sido nuestra, yo creo que nuestro gran problema este año. Aún así, no son cifras excesivamente negativas, pero pienso que tiene que hacer un reset mental completamente este verano. Ya decimos que se vaya a Miconos, a Ibiza, a donde quiera, pero que vuelva el septiembre y vuelva a ser el Isaac de antaño. Después Orlot, es raro porque nos hemos quedado con una sensación agridulce con él. Me explico, empezó bien el año, después demostró quizás ese perfil noruego, jugador frío, sin aprovecharse ese corpachón que tiene. Y estuvo meses a la sombra, pero los dos últimos meses ha sido titular. Ha estado algún partido en el banquillo y nos ha dejado buenas sensaciones. Ha metido un par de goles buenos y yo creo que nos hemos quedado con ganas de más. El problema es que costaba 16 millones su fichaje demasiado a esas cifras. Y yo creo que lo van a pelear, lo van a pelear, pero lo veo bastante negro. Las últimas informaciones es que desde Turquía le pagan 3 millones al año y lo veo negro su futuro en la Real. Pero bueno, se confía en Carlos Fernández para el año que viene. Y ha estado toda la temporada lesionado. Si no me equivoco, ligamento cruzado tenía. Eso es, se lesionó en agosto en pretemporada, lo esperábamos para febrero o marzo, pero al final nada, este año completamente en blanco. Pero bueno, sí, la realizó una buena inversión por él, 10 millones de euros. Así que aquí en Donosti se confía en que el año que viene Isaac y él sean los que comanden las acciones ofensivas del equipo y puedan ver portería. Sí, la verdad es que Carlos Fernández a mí me parece una apuesta en su momento que fue muy acertada. Es un jugador que tiene una proyección de futuro tremenda. Yo creo que la Real Sociedad apuesta mucho por ese talento joven. Lo ha demostrado con el nuevo fichaje de Mohamed Ali Cho, que es un talento que puede resurgir y te puede generar luego en las arcas a una posible salida en el futuro. Caso Griezmann, un poco similar a lo que busca la Real Sociedad habitualmente. Lo primero, para mí Alexander Isaac, yo lo tengo que decir, ya lo he dicho en mi canal muchas veces, para mí es un jugador fetiche que tengo yo. O sea, me ha decepcionado esta temporada de una forma tremenda, pero sí que es verdad que yo lo que he notado cuando he visto los partidos de la Real Sociedad es una falta de confianza de llegar al área y que él mismo sabía que no iba a meter el balón dentro. Decías tú, por ejemplo, de Sorlo, que la última parte de la temporada ha estado como titular. Es correcto, pero esa lesión de Oyarzabal ha hecho mucho daño al conjunto de Imanol y el doble punta, porque Imanol yo creo que ha hecho una temporada, ahora luego hablaremos de él, tremenda, y sobre todo en Liga, con la lesión de Oyarzabal cambiando la estructura de juego, poniendo un doble punta. A pesar de eso, sobre todo Isaac, que no ha tenido daño y como dices tú, Sorlo, se apagó a mitad de temporada, luego parecía que entraba. Además, Imanol lo ha dicho varias veces, que es un jugador que trabaja de una forma excelente en los entrenamientos. Esa falta de gol, es lo que viene ahora a mi pregunta, no ha afectado a la posición de la Real Sociedad. La Real Sociedad ha quedado sexta, con 40 goles a favor y con 37 goles en contra. He buscado un dato, porque tendrá que ser una de las temporadas menos goleadoras de la Real Sociedad. Y nos tenemos que ir a la temporada del descenso, en este caso, a ver si lo tengo por aquí, 2006-2007, con Lotina, si no me equivoco, de entrenador, que se había logrado menos goles que esta temporada. O sea, en la temporada que anotas cercano a los 40 goles, desciendes y aquí estás en Europa League. Sí, esto lo explica otra completa anomalía, y es que defensivamente, yo en mis 25 años de vida, es la mejor Real Sociedad que he visto en mi vida. Hemos conseguido, creo que, Ramiro mismo, 19 porterías a cero. Y 19 porterías a cero, efectivamente. 19 porterías a cero, que son la mitad de los partidos, que es una absoluta barbaridad. Y hemos sido el equipo que más rentabilidad ha sacado a cada gol. Entonces, ¿esto cómo lo explicas? Pues un modelo defensivo idóneo, un Ramiro que también debajo de portería ha completado una temporada muy notable. Y unos centrales, sobre todo personificando en Lenormand, que han dado un rendimiento excelente. Después, muchos unos ceros, un equipo muy camaleónico también, que sabía resguardarse atrás y guardar el resultado cuando el partido así lo merecía. Y nada, también un poquito de suerte, ¿no? Yo siempre, nunca hablamos de la suerte, pero yo digo, hay cosas que se explican a partir de la suerte. Y es que tantísimos unos ceros. Recuerdo un 1-0 al Mallorca en el 93 con fallo de Reina, otro 1-0 al Elche con fallo del central. Y bueno, necesitas ese puntito. Y eso lo explica, sobre todo el rendimiento defensivo de un equipo que, ya te digo, ha sabido jugar al fútbol de muchas maneras diferentes y con éxito. Entonces, rentabilizar cada gol y cada ocasión y sacar, maximizar tus puntos. Así se explica. Totalmente. Dos figuras que has nombrado y que yo quería sacar a la palestra. Y lo que no entiendo, que entiendo allí que se hablará más, pero a nivel nacional para mí se ha hablado demasiado poco. Alex Ramiro, 35 partidos, 19 porterías a cero. ¿Por qué no se está hablando este portero todos los días? Es que no lo entiendo. En Donosti tampoco nos explicamos, sobre todo a nivel también nacional de selección. Literal, literal. Porque es verdad que David Raya y los porteros en Premier no los tengo tan controlados. Tampoco quiero juzgar porque no conozco su nivel. Unai Simón también es de nuestros vecinos, es un porterazo. Pero es que Alex Ramiro ya tiene mejor pie que la mitad de los centrocampistas en Primera División. Lo que a la Real le repercute enormemente. Yo me acuerdo de... Nos plantamos en el Metropolitano. Alex Ramiro se pone en la línea de gol esperando a que venga Suárez y corre a presionar y jugar el balón desde ahí. Y una confianza brutal en ese juego de pies que España creo que lo necesita y es otra de sus marcas de identidad. Y después bajo portería ha crecido mucho. Sí que nos... Estos dos primeros años nos faltaba eso, ¿no? De decir que un portero que pare. Que pare. Que esos disparos que son más bien factibles que los pare. Este año los ha hecho. Y ha salvado muchos puntos al equipo. Y la verdad no nos lo explicamos. Y quiero decir encima de eso que los 37 goles marcados pues mucho... O sea, encajados muchos son en un mismo partido. Nos encajamos cuatro contra el Athletic, cuatro contra el Barça, cuatro contra el Betis. Contra el Betis, efectivamente. Eso es. Entonces, bueno, son partidos malos del equipo y ya está. Pero Ramiro ha dado un nivel excepcional. Entonces no entendemos en Donosti la verdad. Yo creo que tiene un nivel más que suficiente para ir a la selección. Pero bueno, está en proceso de renovación. Mejor que no se hable tanto de él. No, no. O sea, a mí es que es lo que te iba a decir. O sea, me sorprende porque para mí lo primero. Yo sí que sigo un poco más los porteros de la Premier. A mí Robert Sánchez me parece un portero increíble. No solo por que es un tío muy alto, es un tío muy corpulento, que tapa mucho portería. Juega bien con los pies y da mucha confianza a su defensa. Alex Ramiro para mí está por encima de él. Luego David Raya le pasa tres o cuatro partidos por encima de él. Y es que Unai Simón, lo que tú decías, es intocable para Luis Enrique. Pero partido a partido lo podemos comparar y Alex Ramiro saldría, no te digo el 50%. Vamos a dejarlo en el 50%, pero por encima de Unai Simón. Y como tú dices, es que tiene una salida de balón con el pie. Yo no lo acabo de entender. Como tú bien dices, te quería sacar también el tema porque en teoría su renovación tiene que estar en marcha. Porque se le acaba el contrato de 2023, es su último año si no me equivoco. ¿Cómo está eso? ¿Está cercana a cerrarse? No sé si están paradas las charlas con el jugador o porque es un portero muy interesante en el mercado. Sí, bueno, el mismo los últimos meses el discurso y las palabras suyas han sido que está contentísimo Andonosti, que se quiere quedar y que confía completamente en llegar a un acuerdo. Él vino al Athletic con un sueldo alrededor de 2 millones, que es un sueldo en la Real bastante potente. Y claro, con este rendimiento se estará buscando una correcta y una coherente mejora. Y las últimas informaciones es que el acuerdo está cerca. Sí, está cerca entre ellos. Cuando terminó la temporada eso era lo que se comentaba alrededor del club. Y bueno, esperando, esperando. Espero que se cierre más pronto que tarde y que llegue a la pretemporada, aquí a un mes, pues ya ha renovado y ya en Andonosti, porque todos estamos muy contentos con él, la verdad. Y además, viendo el nivel de porteros en la Liga, por ejemplo, ahora me sale el nombre de Rulli, que ha jugado semifinales de la Champions, ha sido totalmente criticado. Si, por ejemplo, Alex Ramiro hubiera estado en ese equipo, quizás al Villarreal le hubiera venido de otra manera esa Champions League. La verdad es que el nivel de Ramiro, yo lo vuelvo a decir, y para que se quede aquí grabado, no entiendo por qué no está todos los días en las agendas de los grandes equipos, por qué no va la selección. Todas esas preguntas que no salen a nivel nacional se deberían hacerse, porque los datos están ahí. O sea, quiero decir, Alex Ramiro no puede hacer más como portero. Y otro nombre que tú has dicho, has nombrado, y también no entiendo mucho por qué no suena a nivel nacional, después de la gran temporada que ha hecho, siendo uno de los equipos menos goleados de la Liga, siendo una de las defensas más férreas y mejores de toda la Liga, que es Roby Lenormand. Roby Lenormand, si no está top 3 centrales de la Liga, yo no lo entendería tampoco. Sí, y hay que decir que Lenormand el año pasado ya es el MVP de la Real, y este año lo vuelve a ser. Entonces, la verdad es que es un caso muy, muy particular, porque llega el Sanse con 18 años, una vez que había debutado en la segunda francesa, y nadie daba un duro por él. Nadie daba un duro por él, típico futbolista que llega, apuestas por él, pero nadie apostaba por él. Empieza a jugar un poco, y bueno, los dos últimos años, pues una progresión meteórica completamente. Este año, menos el último partido, ha podido jugar todos los minutos de la Liga. Pena por eso. Y nada, esperemos que también la renovación esté cerca. Es también lo que se comenta, se dice que estamos cerca de llegar a un acuerdo con él, y espero que así sea, porque es un central fuerte al choque, sobre todo que no pierda la concentración y no comete... No le recuerdo ningún error. Efectivamente, es lo que te iba a decir. Es que es un central que yo realmente, ahora mismo no me viene a la imagen ningún error. Por ejemplo, comparándolo, porque para mí también ha sido uno de los mejores centrales de la Liga. Íñigo Martínez. Yo Íñigo Martínez lo pienso y digo, dos o tres errores le saco ahora mismo en la cabeza. Pero seguro, de fallos de último jugador y provocar una expulsión que no tenía que hacer, o un fallo en los últimos metros y perder el balón y que le genera un gol a su equipo, de Robilén Orman, no se me ocurre ninguna jugada fallida por parte del francés. Eso es, es que es un jugador y un central completamente fiable, completamente, que nos da salida de balón, que no come terrores, que es muy fuerte en las disputas. Y bueno, como digo, otro futbolista que no entendemos que no haya estado ni en ninguna prelista de Dechamps en la selección francesa, y he de decir que en Francia van sobrados de buenos centrales, pero el normal está ahí. Y él mismo comentaba esta semana en la equip que quiere ir a la selección, quiere jugar la Champions y que está contento en la Real, pero bueno, que quiere jugar la Champions y que tiene esas ambiciones. Entonces, yo confío también en que se quede, si no también su cláusula es de 50 millones. Pero se está hablando de Koundé en el Barça, de trasvase de centrales, y por ahora de Lenormand no se habla. En Donosti estamos muy contentos por ello, pero es un pepinazo de centrales, es que es increíble. Entonces, espero que se quede así. Confío que así va a ser y que le renovan y nada, que siga manteniendo este extraordinario nivel, la verdad. No sé si será opinión impopular, pero esta temporada a mí me lo ha parecido. Koundé se está hablando de 60 millones. Para mí Robilé normal ha sido mejor que Koundé en esta temporada, mínimo en Liga. Luego en competiciones europeas el Sevilla tampoco es que haya jugado muy bien. Así que para mí Robilé normal estaría por delante. Hablabas tú de que Koundé se está hablando de 60 millones, que me parece un gran fichaje de 60 millones por Koundé, porque además es un jugador joven y tal. Robilé normal lo has dicho tú, vale 50. O sea, quiero decir, en Donosti estaréis totalmente felices y me parece lo normal, porque quedaros con ese pedazo de jugador es absolutamente tremendo. Pero se están pagando números desorbitados por jugadores que a lo mejor no lo merecen tanto. Robilé normal, ya les reviro, están aquí. No sé si los estáis viendo, pero los datos están ahí. La verdad que me parece sensacional y sería una alegría para la Real Sociedad mantenerlos a los dos, porque han sido capitales esta temporada, sin lugar a dudas, para ganar los resultados que han hecho. Tanto en Liga, como tú bien decías, Copa del Rey y Europa League. Otro nombre que te quería sacar a la palestra, porque creo que son tres temporadas completas, a pesar de que ha tenido dos entradas a mitad de temporada desde la Real Sociedad B, que es Immanuel Alguacil. Las tres temporadas que ha tenido completas, las tres en Europa. Immanuel Alguacil tiene que renovar también, entiendo. Está hasta 2023. Sí, otro nombre. Está la cosa un poco en la Real, hay que empezar a renovar, hay que hacer ahí cositas. Sí, 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 es nuestro patrón, vamos. Nuestro patrón de Oriol es nuestro santo y seña. Todos vamos a una con Immanuel, es el mejor entrenador que puede tener este equipo. Y yo siempre estoy abogando por ir en contra del cortoplacismo. Bueno, que ya este año ya ha habido alguna voz cuando nos eliminaron y tal, que estaba Xavi Alonso en el Sanse esperando y tal, y yo decía, a ver, por favor, vamos a valorar a Immanuel, vamos a valorar. Trato de salir de esta exigencia inmediata y creo que es un entrenador que deberíamos hasta... que tiene crédito suficiente como para hacer alguna mala temporada y seguir manteniéndole. Creo que es un valor, vamos, 100% de la sociedad, que siente el club, que defiende el club y que es, vamos, aparte de eso es un pedazo de entrenador. Es que es un pedazo de entrenador. Ha evolucionado mucho. En un primer año era sobre todo ofensivo, daba igual que jugábamos 11 contra 10, iba por el partido y así perdíamos puntos. Este año la Real, cuando ha jugado 4-3-3, juego de posición, tiki-taka, lo hemos hecho bien. Cuando ha cambiado y ha querido meter al equipo atrás, hacernos fuerte atrás, lo hemos hecho. Y bueno, los últimos dos meses, un sistema antagónico como el Rombo, también lo hemos implementado de manera positiva y ahí están los resultados. Es un pedazo de entrenador. Como digo, otro que, bueno, se quiere quedar. Sí, él... Confiamos. Él mismo dice que las últimas palabras fueron que a él le van a echar los resultados, que él no se va a ir. Y entonces, pues bueno, hay que renovarle y hay que también subirle el sueldo como se merece. Esto, claro, trae la otra parte, ¿no? Que hay también cierta preocupación en el seno de la gran sociedad. Al final, tanto éxito deportivo trae que tus futbolistas, evidentemente, quieran ganar más dinero. Y el gasto en plantilla también es algo que preocupa, ¿no? Es verdad que ha salido Januzaj, es verdad que ha salido Rafinha, ha salido Sorloz, que son sueldos... Monreal también, que son sueldos altos. Pero tenemos que renovar a siete futbolistas. Que son Ramiro, que son Lenormand, que es Zubimendi también, otro de los que se está empezando a hablar. Oya Zabal mismo también, que tiene dos años más. Imanol, Zubeldia... Son muchas renovaciones que, bueno... Al final, nos queremos quedar con todos también. Entonces, eso repercute en el gasto de plantilla. Y por eso también, después, los gastos en fichajes o traspasos no son tan altos, ¿no? Que ahora hablaremos del nuevo fichaje. Pero la real no va a ir al mercado a gastarse o a endeudarse de gran manera por eso mismo. Porque apuesta, sobre todo, por lo que ya tiene. Totalmente, porque además ahora salían los nombres de Zubimendi, por ejemplo. Que otro jugador que ha salido esta temporada de una forma tremenda. De hecho, te diría yo que es el jugador de la Real Sociedad que más nombran a nivel nacional. Zubimendi. Yo creo que porque está en las inferiores de España, suena ahora, como digo, que puede estar un poco truncada esa renovación o que pide un poquito más de dinero y a lo mejor salen algunos equipos que se interesan por él. La temporada de Zubimendi ha sido extraordinaria. Pero no solo eso, decías tú, no va a ir el mercado a la Real Sociedad a gastarse 20-25 millones en un fichaje. Es que, por ejemplo, repasando un poco las posiciones de la Real, tienes a Alex Ramiro en portería, Lenormand. Luego está saliendo una figura que para mí puede ser muy importante, como es John Pacheco, en pareja de central con Lenormand. Zubimendi, Miquel Merino, Ollar Zabal. ¿Por tú parece que se va a ir? Creo que he estado leyendo que estaba ya negociando con el Getafe. Pero luego tienes a Alexander Isaac, Carlos Fernández, ahora el nuevo fichaje, buenos laterales, tantos derechos como izquierdos, porque está el exjugador del Bormo, Diego Rico. Tienes también a Jem Muñoz. Son jugadores que, tanto de la cantera como fichajes que ya he hecho, yo creo que la Real Sociedad se tiene que centrar en esas renovaciones por todos los nombres que has dicho. ¿Qué prefieres? Salir al mercado y fichar a alguien que no sabe si te va a funcionar o asegurarte lo que tienes, porque, como tú bien dices, va a ser un gasto de dinero, pero yo creo que un poco la meta a seguir es lo que ha hecho el Betis, ¿no? Esta temporada el Betis creo que ha anunciado seis renovaciones. Yo creo que es lo que tiene que hacer la Real Sociedad esta temporada. Sí, y también es un modelo club que se aleja del Betis, se aleja del Villarreal, se aleja del Sevilla. El Villarreal, hablaba Fernando Roch justo el otro día en Marca, que han llegado a semifinales de Champions, pero por no haber entrado este año a Champions, tienen que reducir gastos y no pueden ir al mercado prácticamente. O al Betis leía ayer que solo tienen tres millones para fichar a Ceballos. Entonces, la Real Sociedad se quiere alejar de esto, somos un modelo que 15, 16 futbolistas son de Zubieta y queremos que así lo sean, aunque, obviamente, no todos tengan nivel europeo, claro, Coroza del mismo, Zaldúa, Ayen me has comentado, Guevara, Guridi, no son futbolistas que tengan experiencia contrastada en Europa o que sepas que te vayan a rendir a ese nivel, pero queremos que así sean y si nos cuesta más, nos cuesta más, pero no queremos, no queremos presupuestar nuestro futuro a ir a Europa todos los años porque sabemos que un año puede no ser y el año que no sea no queremos vender futbolistas, no queremos vernos obligados a vender a un Zubimendi, vender un futbolista clave en la plantilla, no queremos que así sea y eso repercute en eso, en no ir al mercado, en ser mucho más cautos, después, claro que hay voces discordantes donde dicen, joder, llevamos tres años yendo a Europa, vamos a apostar, vamos a invertir, pero la Real Sociedad no lo va a hacer, no lo va a hacer de esa manera por lo que te digo, porque te puede salir bien, pero no queremos que nos salga mal y ver perjudicados y tener que desprendernos de un futbolista que es de nuestra casa y que es el mejor valor que tiene este club que es tu dieta, la verdad. Totalmente de acuerdo y además, los ejemplos que han salido un poco a la luz son los que no han funcionado, los que han apostado por vamos a continuar en Europa cinco años, hago una gran inversión y justo el año siguiente te quedas sin Europa, es que el equipo se queda totalmente vendido y como tú bien dices, una cantera extraordinaria que tiene la Real Sociedad, han salido 200.000 jugadores de ahí, y que además, a pesar de que no quieran que se vayan cuando se van, dejan una gran cantidad de dinero, muchos nombres se nos vienen a la cabeza, por ejemplo, tú has nombrado antes a Xavi Alonso como entrenador, se fue a Liverpool, su hermano también se fue a la Premier League, Griezmann ha salido de la Real Sociedad y ha dejado dinero en caja, quiero decir, grandes jugadores que siempre la cantera los ha apoyado de una forma extraordinaria, han subido al primer equipo y además es que salen buenos, o sea, quiero decir, Zubimendi, Miquel Merino, Oyarzabal, Lenormand, podemos estar aquí hasta el año que viene y sacaríamos nombres de la Real Sociedad, la verdad que para mí es uno de los equipos modelos y yo creo que los equipos se deberían fijar mucho más en este tipo de direcciones deportivas, equipos que, como tú bien has dicho, ahora el Betis solo tiene 3 millones o el Villarreal, como ya ha salido Fernando Rocha, decir, cuidado, tranquilos, hemos llegado a semifinales de la Champions, pero es que ahora estamos en Conference League, el dinero que se gana en Conference League no lo van a ganar ni en octavos de Champions, entonces es un gran problema económico. Hablando de salidas, decías tú lo de Januzá que ya está fuera, Rafinha no van a volver a conseguirlo cedido, Sorlock veremos a ver, demasiado caro, yo opino lo mismo que teniendo a Carlos Fernández yo creo que es una apuesta bastante grande, Portu parece que va a salir a tener una temporada aciaga, horrible la temporada de Portu en este año, ¿algún nombre más que vaya a salir de la Real Sociedad o pararíamos de contar ahí? No se esperan, pues Rafinha sí que está esperando a la Real a ver la dirección deportiva y el entrenador del PSG, a ver si apuestan por él y las condiciones de mercado que marca el PSG, la inversión que se haría serían alrededor de 8 o 10 millones por él y si el PSG quiere adelante, según tengo entendido el futbolista está encantado en San Sebastián y le encantaría volver, pero estamos ahí a la espera, yo creo que sería para finales de mercado, salidas no se esperan más, quizás Guridi se está hablando del Rayo Vallecano, alguna cesión o hasta venta, Guevara también igual se está quedando sin hueco, pero yo creo que se va a quedar, el portero Ryan hay que ver porque estamos con Zubiaurre el año pasado que Juan del Sanse ha hecho buena temporada y le han ofrecido la renovación, entonces si se queda pues Ryan también quiere jugar, tiene el Mundial que se clasificó el otro día y es titular en Australia así que querrá tener algunos minutos, sí, y después nada, aquí se esperaba por Isaac si hubiera hecho una gran temporada pues ya se habló del Arsenal, 60, 70 millones y por esa cantidad sí, como tras esta temporada seguro que nadie viene, no lo van a malvender ni por 20 ni por 30 ni mucho menos y yo creo que sí que va a ser la siguiente gran venta, esperemos que suba el nivel y el año que viene pues vengan con esas cantidades que creemos que sí los vale el sueco, pero este año no. Si no me equivoco al principio de esta temporada se ofrecieron 40 millones por Isaac, puede ser? Se habló pero después quedó más bien en rumorología que otra cosa, como te digo lo que se marca la Real es 50 para arriba, 50 para arriba por Isaac porque queremos que los vale y bueno aparte no tenemos ninguna necesidad de vender somos fuertes entonces si alguien viene por esa cantidad espero que tampoco nadie se vuelva loco por Merino cosa que tampoco que sería completamente normal pero bueno esperemos que nadie se vuelva loco por él porque también tiene una cláusula de 60 70 millones Merino y bueno si nadie viene por cláusulas pues se quedan aquí cuando un equipo está bien hecho está bien hecho las cosas son así hablando de fichajes el nuevo fichaje Mohamed Alicho yo ayer estuve investigando un poquito por él si que es verdad que estuve leyendo de que ya se hablaba de este nombre no solo para la Real Sociedad sino para varios equipos de la Liga Española desde octubre del año pasado es un jugador joven francés ayer estábamos hablando en la radio y decía yo parece ser que la Liga Francesa ahora es el mercado que hay que inspeccionar porque todos los fichajes suelen venir de la Liga Francesa y es un jugador muy joven es un jugador que yo creo que sustituye un poco a Januzak es un jugador con un dribbling y un regate muy bueno mucha velocidad explosividad y un talento joven y de futuro que es lo que busca habitualmente la Real Sociedad que me puedes contar de este fichaje si eso es yo hasta he de decir que hasta hace una semana no lo conocía y ha sido esta semana que salió su nombre y bueno hablan de que de su generación del año 2004 pues tras Gaby viene él es el futbolista del mundo de ese año tras Gaby y sobre todo me gusta que se ha formado tanto en Inglaterra como en Francia estuvo unos años en el PSG después primero en el Everton después en el PSG y nada eso le ha dado como esa doble vertiente el fútbol inglés y el fútbol francés y es un futbolista de 18 años pues que ya es muy físico que encara que se va en explosividad y nada yo creo que es un perfil fichaje de Isaac completamente es una apuesta de futuro obviamente que te puede salir bien te puede salir mal yo creo que bueno toda la unidad de scouting de la Real Sociedad confío plenamente en ellos así que es un futbolista eso que es una inversión para la Real Sociedad bastante pero un tipo de futbolista al que solo puedes acceder en este momento ya de aquí a un par de años ya vale vale cuatro veces más y esa plusvalía es lo que busca la Real Sociedad un futbolista que aquí crezca que nos dé dos o tres años buenos y si lo podemos vender por cuatro o cinco veces más genial no son futbolistas aquí al final hay mucha mayor sensación de digamos de pertenencia por los de casa nosotros no pretendemos que un Isaac o hasta un Merino que viene de los Asuna o hasta Alicho pues se quede en toda la carrera en la Real queremos que se quede Yarzabal queremos que se quede Zubimendi que se quede gente de casa pero no pretendemos que alguien de fuera sin ese sentimiento pues se quede sino que venga aquí de todo lo bueno que tiene y si nos deja esa plusvalía darle las gracias y listo y es un fichaje que busca esto dar rendimiento un par de años y tanto rendimiento deportivo como económico así que esperemos esperemos que salga bien estaba media Europa detrás así que exacto por lo menos es lo que parecía el Atlético de Madrid también sonaba ese nombre de que era importancia el Atlético de Madrid que está seco en las arcas es la realidad aunque no se hable de ella también está totalmente seco y es un jugador además que a mí me parece muy interesante porque puede ocupar extremo derecho puede ocupar extremo izquierdo puede ocupar de punta la verdad que la polivalencia que tiene este jugador en ataque y lo que le puede la Real Sociedad es bastante grande yo sí que es verdad que por ejemplo ayer hablaba de él y decía sí que es verdad que por ejemplo la Real lo que ha chacado esta temporada es falta de gol no es un jugador que a lo mejor te dé esos goles que necesitas o que has necesitado esta temporada aunque hayas quedado sexto si hubieras metido goles esta temporada de la Real hubiera sido de un 9 y medio pero sí que es verdad que lo planteabas tú al inicio de la entrevista es que claro estamos esperando a Carlos Fernández es que Carlos Fernández ese jugador sí que te puede dar más de 10 goles en la temporada y por lo tanto me parece un fichaje totalmente acertado hablando de más fichajes se hablan de más jugadores qué posiciones realmente necesita reforzar la Real Sociedad para la temporada que viene sí a mínimo otro extremo otro extremo derecho se está hablando de Deulofeu pero también tiene muchísima competencia detrás lo quiere también el Nápoles y bueno el Udinese está pidiendo 15 millones por él no creo que la Real acceda después ayer salió bueno ya unos días el francés Aguart del Lyon 23 años acaba con tanto el año que viene y bueno sería un fichajazo brutal brutal creo que está el Sevilla detrás de ellos también pero brutal la verdad claro o Rafinha sí ya te digo yo creo que la primera apuesta de Rafinha pero como todo si Aguart ahora se te pone se te pone a tiro y lo conseguimos fichar pues pues se queda y Manol está pidiendo la percepción que tiene Manol es que es difícil sacarle más rendimiento a esta plantilla de lo que llevamos ya él piensa que si queremos ir a Champions pues necesitamos fichajes está pidiendo fichajes pero como te digo esto choca un poco con ese modelo cauto económico del club yo espero a un centrocampista y un extremo y yo creo que ahí nos vamos a quedar veremos quién es otro nombre que a mí me gusta mucho es de Frutos del Levante es un perfil quizás un poquito más bajo pero creo que en esa banda derecha haría mucho también se ha hablado de Brian Hill pero es otro otro nombre que el Tottenham va a esperar a final de agosto esto tampoco quiere Imanol Imanol quiere que en julio esté la mayoría de su plantilla conformada entonces yo creo que nos vamos a mover rápido el Olave está buscando moverse rápido intentar cerrarlo más pronto que tarde y creo que traeremos a dos futbolistas más como te digo un extremo que puede actuar en las dos bandas y un centrocampista interior ofensivo como Rafinha o Aguar la verdad es que yo estaría totalmente de acuerdo con Imanol y si fuera cualquier equipo opinaría lo mismo una temporada tan apretada por el calendario y empieza la pretemporada en julio yo querría tener a toda la plantilla lo más pronto posible apuntabas el nombre de Jorge de Frutos me parecería una incorporación para mí es un jugador que está un poco infravalorado además en esta temporada en el Levante ha hecho creo que tres goles y siete asistencias en veintitantos partidos es un jugador que puede jugar por las dos bandas quizás le daría un plus a la Real Sociedad hablabas tú de que Imanol decía que necesitaba algunos fichajes para dar un step up un poquito de subir la plantilla a un siguiente nivel ¿no? ¿qué es lo que realmente necesita la Real Sociedad? ¿necesita fichajes sí o sí para pegar ese estirón y poder llegar un año por ejemplo a Champions o con esta misma plantilla se podría lograr? bueno yo no voy a contradecir a Emanol que es el que mejor conoce el día a día de la plantilla y él piensa ya te digo que estamos prácticamente alcanzando el rendimiento máximo pero yo digo confianza y sobre todo paciencia los futbolistas al final son muy jóvenes tenemos una creo que una edad media de 23,5 24 años es una barbaridad estos futbolistas están ahora empezando a jugar en Europa están ahora empezando a jugar partidos con tan complicados y a ese nivel entonces yo pienso que ellos mismos a partir de esa experiencia a partir de poco a poco seguir yendo a Europa seguir jugando nos va a dar ese pequeño saltito desde fuera eso los fichajes que traen te tienen que dar ese plus al final si nosotros vamos fuera a fichar es porque no hay enzubieta entonces los de fuera te tienen que dar ese rendimiento diferencial y bueno yo pienso que hemos estado cerca realmente hemos estado cerca tuvimos ahí el partido en Vallecas y contra el Levante en el Ciudad que fue una pena que sacamos un punto de 6 y si llegamos a ganar esos dos partidos pues hubiéramos estado muy cerca del Champions ya te digo encima con ese handicap del nulo del de que hemos sido completamente nulos entonces de esa efectividad ¿no? nula y pienso que si subimos la efectividad y tal pues estamos yo confío yo confío con otros dos nombres pues que mínimo intentar llegar a Europa League y bueno pelear por Champions independientemente de que lo consigas puedes estar un poquito más cerca y algún año será hombre yo sinceramente lo tengo muy claro esta temporada si la Real hubiera tenido por ejemplo la temporada pasada me apuntaba que había anotado 59 goles y la anterior que también había clasificado a Europa 56 esa cantidad de goles con lo barata que ha estado el puesto Champions por decirlo así porque han pinchado muchas ocasiones tanto Sevilla como Atlético de Madrid una Real Sociedad con un poquito más de gol lo hubiera logrado ahora ya el año que viene no sabemos lo que va a pasar pero si se presenta una temporada igual y en defensa está la Real Sociedad como ha estado la Champions la tiene la tiene muy cerquita la verdad que a mí me parece bastante factible a pesar de que lleguen que luego tú bien lo decías es que es una de las plantillas más jóvenes la Real Sociedad con que mejore un poco de lo que ya está Zubimendi Miquel Merino Hoy Arzabal en verde 9 te meta 15 Isaac en verde 6 te meta 15 es que el pasito arriba que da la Real Sociedad es muy muy grande con un yo creo que bajón apegado a la liga y eso lo va a poder aprovechar para estar en Champions decías tú que la mayoría de jugadores no han jugado partidos europeos importantes y es que sí que es verdad la Real lleva bastante tiempo sin jugar unos octavos de final por ejemplo entonces esto cada año es crecimiento para gente joven de la Real Sociedad que es lo que está buscando yo creo que el club también porque quieras o no Mohamed Alicho si juega cuartos de final de Europa League en verde 10 millones valdrá 30 que yo creo que es lo que está buscando también la Real Sociedad exactamente y bueno un nombre que has dado que todavía no lo he nombrado que es nuestro gran corazón que es Miquel Ollar Zabal encima que se nos lesiona que se nos lesiona ese día todo con hosti estuvo llorando todos nos quedamos completamente rotos porque es nuestro gran corazón es nuestra seña de identidad y bueno Miquel Ollar Zabal es directamente la Escuela de la Real Sociedad es nuestro gran nuestro gran futbolista entonces lo esperamos para para finales del 2022 yo creo hasta que igual hasta 2023 no va a jugar porque quieren ir muy lentos con él quiere que se recupere completamente y bueno nos falta nos falta él que sí es un futbolista que nos ha dado más de 10 goles y más de 10 asistencias los últimos 3 años y este año también creo que 9 y 9 habiéndose perdido todos los últimos meses efectivamente es que son solo 22 partidos de los 38 posibles de la liga que se ha perdido un montón eso es y aparte pues aparte de los números todo lo que nos da ya te digo la garra la personalidad bueno todo lo que significa Miquel Ollar Zabal para nosotros y nada la verdad lo esperamos con los brazos abiertos porque ya te digo es nuestro corazón por ir acabando Andoni preguntarte una temporada muy larga temporada con muchos partidos y una plantilla que tiene que estar muy unida ¿qué prevés en este caso respecto al mundial? ¿cuántos jugadores pueden salir al mundial y disputar esos partidos con su selección? porque dejar a una plantilla muy unida con el desgaste del mundial hablabas tú de Ollar Zabal que posiblemente no llegue pero claro Miquel Merino tiene posibilidades de ir a la selección si abren los ojos Alex Ramiro también Robin Lenormand también ¿puede afectar mucho eso a la temporada de la Real Sociedad? yo espero espero que no esa unión de vestuario y esa unión entre todos pues es algo también que valoramos mucho y los mismos futbolistas lo valoran y nada yo creo que va a ser Merino casi seguro Isaac por suerte pues Suecia bueno por suerte tampoco yo estoy a favor de que los futbolistas de la Real vayan a las elecciones sobre todo por esto que te comentaba Lenormand para que no vea que ostras igual aquí no tengo esa visión y fuera si puedo conseguir ir a esto es un escaparate totalmente claro yo quiero que la Real sea ya ese escaparate para ellos y eso significa pues que tienen que ir que tienen que ir entonces es es un mal que hay que aceptar si quieren si juegan bien en nuestro club las elecciones los van a escoger y los van a seleccionar entonces yo pienso que va a ir Merino en Zuimendi yo creo que va también si empieza bien la temporada y bueno habrá que ver a Busquets a Rodrigo pero va a estar ahí a mi me encantaría la verdad si Lenormand no creo la verdad no creo y Remiro también yo creo que tiene sus opciones bueno si finalmente es solo Merino pues bueno ya te digo yo quiero que vayan los máximos posibles y creo que que todos los clubes habrá que ver porque es muy interesante es la primera vez que ocurre un mundial a mitad de temporada y habrá que ver cómo lo gestionan la Real tiene una gran unidad también en el aspecto del apartado físico en el club tiene un gran equipo y nada confío en que conseguir también cierta ventaja esos primeros meses para ir al mundial y para ir a ese parón todos tranquilos y con ganas de disfrutar del mundial y no pensar en ostras que mal vamos así que confío que así será una temporada que yo creo que podría aprovechar la Real Sociedad de todos esos equipos que van a despoblarse de jugadores seleccionables por equipos del mundial como se hace Barcelona como se hace Sevilla que va a sufrir muchísimo como se hace por ejemplo el Betis que también va a sufrir muchísimo bueno esperemos en este caso que la Real Sociedad apunte alto porque si el equipo empieza bien yo creo que va a ser una temporada de muchos éxitos para acabar Andoni siempre le pregunto lo mismo a todos los que pasáis por aquí ¿qué es para ti el fútbol? ya he leído tu tweet de la Real Sociedad que vuelvo a repetir si tenéis tiempo entrar en el tweet de Andoni que vais a tener aquí sus redes sociales y leerlo pero explícanos para ti qué es el fútbol no sino qué es la Real Sociedad que para ti es el fútbol qué es el fútbol para ti hombre realmente yo siempre lo he dicho se suele decir que el fútbol es la cosa más importante de las de las menos importantes yo casi hasta lo sacaría de ahí porque realmente pues para mí el fútbol bueno lo es todo lo es es una manera de vivir una manera de ser directamente yo desde los 5 años llevo yendo a Noeta con mi padre y es el hecho de ir con un familiar y con tus amigos al estadio yo creo que es es ignarrable y es increíble y también pues con la intención como tú seguramente de ser un modo de vida también creo que todos estamos aquí luchando por lo mismo y es ganarse la vida haciendo lo que más nos gusta que es ver fútbol hablar de fútbol analizar fútbol y con esa intención entonces para mí lo es todo y vaya creo que que los años o los años yo los meses de pandemia que estuvimos sin él decía un cartel que veis se podía vivir sin fútbol y todos nos reíamos decía no no si aquello no era vida la verdad pero para nada además para nada yo ya te digo y nada pues siguiendo bueno con la convicción de intentar hacerlo lo mejor posible y de seguir el día a día de cada uno de su club que creo que es lo más bonito que hay totalmente de acuerdo además yo creo que la pandemia hizo muchísimo daño pero muchísimo daño no sólo porque no fueras al campo sino que lo que se veía alrededor del fútbol parecía una dinámica diferente a lo que nos había enseñado lo que era ese sentimiento hablaba el otro día con Salva en la entrevista de que ese sentimiento que se tiene en la Premier de ir al estadio aquí hay muy poquitos estadios que lo tienen uno de ellos que lo tiene es la Real Sociedad compartimos yo creo que esa opinión absolutamente todos la Real Sociedad el Athletic Club son equipos que demuestran ese sentimiento que a veces yo creo que falta un poco aquí en la liga pero totalmente de acuerdo contigo es que es nuestra pasión queremos vivir de esto y eso es lo que estamos haciendo la verdad es que más no podemos hacer habitualmente día a día entonces Andoni lo primero muchísimas gracias por venir me ha encantado hablar contigo me ha encantado hablar de la Real Sociedad os aconsejo por supuesto que le sigáis en todas las redes sociales que va a aparecer aquí aquí abajo en el overlay en el banner y espero encontrarme de nuevo contigo y espero hablar de éxitos de la Real Sociedad a mitad de temporada a final al principio o lo que sea eso es darte a ti las gracias ha sido completamente un auténtico placer y te quería decir tu equipo veo que eres de Valencia ¿el Valencia? no ¿Levante? tampoco no soy de aquí o sea no tengo ningún equipo del Valencia ajá vale 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 sí 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 me lo preguntan mucho porque encima además colaboro en una radio que es de Valencia por lo tanto claro de ahí sale la de ahí sale la cosa pero no 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 soy simpatizante de habitual ahora me gusta más el fútbol en general tengo un equipo pero no lo puedo decir porque si no a lo mejor me falta trabajo aquí en Valencia seguramente perfecto entonces no te comprometo más y nada muchísimas gracias por la invitación y seguro que nos vemos nos vemos por aquí Adrián esperemos esperemos exactamente que nos veamos y que podamos hablar en el futuro así que Andoni muchísimas gracias y espero que vaya todo bien ¿vale? a ti muchas gracias chao chau 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 ¡Gracias!